Hola, ¿qué tal amigos del canal Iberoamericano? Es un placer saludarlos esta tarde. Hoy transmitimos en vivo una edición especial desde uno de los recintos culturales más importantes de la Ciudad de México, el Museo de Antropología, donde desde su auditorio principal se llevará a cabo el Simposio Modelo Educativo 2017, donde importantes instituciones tanto de México como de la región de Iberoamérica, de América Latina, estarán participando, celebrando la educación, uno de los ejes fundamentales del desarrollo de los países, organizada por la Fundación Santillana y por la Organización de Estados Iberoamericanos, por supuesto con la participación de la Secretaría de Educación Pública de México. Saludo con mucho gusto a mi compañera Ana Cristina Alvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. El placer como siempre es todo mío, querido Omar, de estar aquí desde el Museo de Antropología en esta edición de Iberoamérica al día del miércoles 25 de octubre. Y bueno, teniendo con nosotros a invitados importantes especiales que nos van a hablar sobre cómo reflexionar la educación en la región iberoamericana. Pero antes, antes de que tengamos estos invitados, entremos de lleno a la información sobre este simposio Modelo Educativo 2017, hacer posible la reforma curricular, liderazgo, gestión escolar y gobernanza. Vamos a ver las noticias más relevantes de lo que sucede en nuestra región. La presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, confirmó que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no asistirá al Senado ni el jueves ni el viernes para presentar sus alegatos en contra de la aplicación del artículo 155. El gobierno de España lamentó esta decisión y acusó a Puigdemont de mantener un permanente desafío al Estado de Derecho. Cuando uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar, porque no quiere dialogar y porque no quiere atender a los requerimientos. Se le invitó al Congreso de los Diputados, se le dijo que si quería modificar el artículo 2 de la Constitución, si quería hacer un pretendido referéndum de autodeterminación, se le invitó, tampoco vino. A mí no me sorprende que no vuelva, está claro que el señor Puigdemont no quiere dialogar. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, expuso ante el Congreso de los Diputados las razones que lo llevaron a aplicar el artículo 155 para enfrentar el desafío independentista catalán. Como presidente del gobierno de España, y usted sabe que con razón no puedo negociar ni los términos ni los plazos de la independencia de Cataluña ni la propia independencia. Hoy hay una prioridad también muy importante que es restablecer la legalidad y la convivencia pacífica en Cataluña y garantizar la libertad y los derechos de todos los ciudadanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con tres de los cuatro gobernadores de oposición juramentados por la Asamblea Nacional Constituyente. Aseguró que esto es el inicio de una nueva etapa de convivencia política. Yo le encargo a ustedes, gobernadores, gobernadoras, victoriosos del 15 de octubre, esa tarea, la unificación de fuerzas políticas, morales, espirituales, populares. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, encabezó la primera entrega masiva de títulos de propiedad a predios baldíos que actualmente ocupan escuelas rurales afectadas por el conflicto armado. Con acciones como esta, dijo el mandatario, se consolida la paz de una Colombia reconciliada y con oportunidades. Y en Belice se realiza la Cuarta Cumbre México-Comunidad del Caribe con la presencia del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. En el evento se abordan temas como control y recuperación de desastres naturales, desarrollo del hemisferio y la relación bilateral entre el país norteamericano y el anfitrión. Importante la información que se está dando a conocer en estos momentos en Iberoamérica, por supuesto les tendremos todos los detalles, sobre todo horas cruciales ahí en España y la crisis en Cataluña. Les tendremos mañana todo el seguimiento y las últimas novedades que por supuesto se agilizan de forma preocupante. Vamos a darle toda la información. Ahora, si me lo permite, Ana Cristina, querido auditorio de Iberoamérica al Día, vamos a conocer una de las formaciones más importantes de México, una de las revoluciones más importantes de México en materia educativa que se han dado en la presente administración del presidente Enrique Peña Nieto. La reforma educativa y sus cinco ejes principales. El nuevo modelo educativo en México tiene la premisa de que los niños y jóvenes desde preescolar hasta la preparatoria tengan diversas áreas de desarrollo. Esto será posible mediante la implementación de cinco ejes fundamentales. El primero es planteamiento curricular. Esto se traduce en dejar atrás la pedagogía sustentada en la memorización para que los niños aprendan a aprender y los maestros tengan nuevas dinámicas en las aulas. El segundo eje es escuela al centro. El tercer eje consiste en transformar los planteles en comunidades de aprendizaje. El tercer eje es la formación profesional docente para que la carrera de los maestros esté sustentada y exclusivamente en el mérito y el esfuerzo. El cuarto eje es la inclusión y equidad con el objetivo de que todos los niños, independientemente de su condición social o étnica o si sufren alguna discapacidad, tengan acceso a la educación de calidad a través de la construcción de escuelas inclusivas. Y el quinto eje es la gobernanza en el sistema educativo para que participen quienes tengan la responsabilidad de que las políticas educativas lleguen a todos los rincones del sistema. Las innovaciones de este nuevo modelo son los niños están al centro de todos los esfuerzos educativos, actualización del currículum, es decir, aprendizajes clave con los que los niños deben concluir cada nivel educativo, habilidades socioemocionales, enseñanza de inglés, autonomía curricular, es decir, cada escuela podrá proponer contenidos en función del contexto y necesidades de los estudiantes, autonomía de gestión, o sea, cada comunidad tiene la libertad de utilizar recursos para tomar decisiones que mejoren el logro académico de los niños, cursos de formación continua, estos serán para los docentes en modalidades diversas y se adaptan a sus necesidades, asignación de plazas docentes a partir de evaluaciones y el mérito, el objetivo es que los alumnos se desenvuelvan de manera personal y social y al terminar la educación obligatoria tengan apertura intelectual, sentido de responsabilidad, conocimiento de sí mismo y trabajo en equipo y colaboración, el propósito es hacer que los estudiantes logren de manera progresiva los aprendizajes a largo plazo, este modelo se pondrá en marcha en el ciclo escolar 2018-2019. Para Iberoamérica al Día, Guillermo de Gante. Después de esta importante información, pues hablemos un poco más de una de las instituciones organizadoras de este simposio, que es la Fundación Santillana y por eso agradecemos muchísimo que esté con nosotros en vivo para toda Iberoamérica, Iberoamérica al Día, Juan Arzós Arvide, director de la Fundación Santillana en México y pues que nos va a explicar un poco más de qué se va a tratar este simposio donde se va a poner a debate el modelo educativo mexicano. Más que nada, este simposio tiene, vamos a contar con personalidades de toda América, de España, autoridades de la SED, académicos, profesores, público en general y es como llevar un poco a la calle lo que es la reforma educativa, apoyar, creemos que es una gran reforma que puede apoyar muchísimo el desarrollo de México, entonces sentimos como parte de nuestra obligación hacer este tipo de simposios que realmente se cree el debate para mejorar la educación. ¿Quiénes van a estar el día de hoy y el día de mañana precisamente debatiendo, analizando, qué organizaciones van a participar? Pues mira, arrancamos con Lorenzo Gómez Morino, se hace el becán de Plaxo, que va a hacer una reseña más o menos de lo que es el simposio en general, al final estará Javier Treviño, el secretario secretario de Javier Treviño, cuál es la reforma, cómo está, cómo está compuesta, inaugurará el secretario de Toro Granados también a las cuatro de la tarde, perdón, y mañana arrancamos con dos mesas, una de, como dice el título, liderazgo, que va a coordinar Carlos Mancera con especialistas de, hay gente de Perú, hay gente de Argentina, tiene gente de España, luego otra mesa la organiza Elisa Bonilla, también que es de la SEP, con diferentes académicos de las materias que compone la, la reforma, y al final cerramos con otra mesa, donde van a hablar diferentes experiencias de gobernanza, que creemos que es muy importante, cómo se implementa, cómo se hace, cómo se lleva al colegio todo esto, y cerrará el maestro otro granado también. Director, el nuevo modelo educativo mexicano tiene puntos muy fundamentales, como son poner la escuela al centro, como son enseñar a los niños a aprender, a aprender, a reflexionar, a crear hipótesis, cómo se alinean estos principios que se están implementando ahora en México con los principios de la Fundación Santillana, una fundación que tiene años de historia fomentando la educación en toda Iberoamérica. La fundación se formó en 1979, su casa social está en España, desde el grupo, y tiene diferentes sedes, tiene en Colombia, en Brasil, en Argentina, Perú, estamos impasseando a México, y lo que hace la fundación siempre es tener una excelente relación y promover todo lo que es la educación. Está muy ligada a todas las autoridades educativas de los diferentes países, no solo de estos, sino el resto de América, Iberoamérica, está ligada a universidades, a académicos, entonces sentimos que esta reforma educativa forma realmente parte de una gran reforma educativa de toda América, es un poquito más allá de solo México, creo yo. A partir de eso, ¿cuáles son los grandes retos que usted considera que la región iberoamericana debiera de ir abarcando para poder utilizar mejores motores en el tema educativo? Yo creo que es buscar la equidad y la igualdad, pero yo creo que es uno de los grandes retos de esta reforma, tiene cosas interesantísimas, como es ampliar no solo a lo que es el salón de, bueno, dentro del salón de clases, pero no las materias titulares, sino tener lo que es la autonomía curricular, que realmente le da a los colegios, a los diferentes espacios de la educación que sean más autónomos en ciertas materias, dependiendo de zonas, dependiendo de regiones, del entorno de cada uno de los colegios, creo que es maravilloso eso. Y aparte, perdón, es un apoyo realmente al inglés también. Claro. El inglés que en 10 años estará presente en todo el mundo, que es una necesidad también en este mundo, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido, también hay grandes oportunidades, además de los retos, supongo que Fundación Santillana, pues también ve ahí algunas oportunidades de poder una institución con tanta historia ayudar. Bueno, lo que hacemos con este tipo de simposios, de reuniones, es documentar todo lo que se realice en ellos y transmitirlo a los diferentes países de América. Claro, por supuesto que por ello está esta labor y compromiso de Iberoamérica el día. Por cierto, se va a estar transmitiendo este evento vía streaming también, por diferentes plataformas, por internet, y además, pues bueno, va a estar abierto aquí en el Museo de Antropología también para que los asistentes que nos puedan ver, sobre todo en la Ciudad de México, puedan asistir y conocer de primera voz, de primera vista, lo que va a estar sucediendo en esta interesante plática. Va a ver memoria, va a ver todo lo que va a estar... Es el primer evento, es el primer evento. Es el primer evento, esta magnitud que hacemos. Pues muy importante, obviamente esperemos que el próximo año se sigan generando más, siempre en el contexto de la educación. Así es. Siempre en el contexto de la educación y académico, muy académico. Muy bien. Pues enhorabuena, director Juan Arzó Sarvide, director de la Fundación Santillana en México. Gracias. Enhorabuena por la organización de este simposio, le deseamos al mayor de los éxitos, le agradecemos que haya recibido Iberoamérica al día en este recinto. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y si le parece bien, vamos con nuestra reportera Jaqueline López, que se encuentra en otro punto del Museo de Antropología y nos tiene todos los detalles de lo que se va a vivir el día de hoy en este simposio. Ana Omar, muy buenas tardes. Pues yo me encuentro en la entrada principal del Museo Nacional de Antropología. Ya comienzan a llegar especialistas, público en general, investigadores sobre educación, tanto internacionales como nacionales. Comentarles que en estos momentos ya estamos a casi unos minutos del arranque de este simposio internacional sobre el nuevo modelo educativo 2017, un año de la consolidación y también de la implementación de una de las apuestas más importantes del gobierno federal, pero también de la Secretaría de Educación Pública. Durante dos días se van a tratar 23 especialistas, van a hablar con un análisis muy profundo, además de conferencias y talleres sobre los cinco puntos principales, los cinco ejes fundamentales de este modelo educativo. Hablarán especialistas de España, de la Fundación Santillana, de la OCDE, de la Organización de Estados Iberoamericanos y también de la UNESCO. También vendrán, por supuesto, autoridades de la Secretaría de Educación Pública, pero también de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional para hablar acerca de esta consolidación, este nuevo modelo educativo, esta transformación educativa en el país, en la que a partir del ciclo escolar 2018-2019 se podrán ver algunos de los resultados de este modelo educativo, que fue un consenso de toda la sociedad civil, investigadores, alumnos y también maestros. Yo regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, pues, estamos ya unos minutos, como lo dijo nuestra compañera Jacqueline, estamos a unos minutos de que inicie este evento, Symposium del Modelo Educativo 2017, así que, pues, en unos minutos estaremos viendo vía streaming toda la información, todos los participantes en esta fiesta de la educación. Tenemos también aquí como invitado a otro de los responsables, afortunadamente, de la organización de este evento. Él es Arturo Velázquez Jiménez, él es director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cultura y la Ciencia, un organismo internacional también muy importante, siempre comprometido, y bueno, pues, le damos una cordial bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Precisamente, ¿cuál es la importancia de que instituciones como la OEI se sumen, en instituciones internacionales se sumen a eventos de esta magnitud? Bueno, en realidad, la organización, como bien lo mencionaste, es un organismo internacional, y lo que busca es específicamente el contrastar, comparar, complementar experiencias entre los distintos países en donde se está llevando a cabo alguna iniciativa, sobre todo, en este caso, de una reforma, de un cambio de paradigma. Entonces, es importante poder reflexionar sobre qué es lo que está sucediendo en el resto de la región iberoamericana, la Organización de Estados Iberoamericanos, como bien dice su nombre, está integrada por 23 países de la región, así es que, pues, la riqueza de las experiencias, pues, pueden ser muy útiles para simplemente tener comparaciones, nunca para llevar a cabo una calca de nada. Cada país tiene sus propias problemáticas, los contextos son distintos, desde el tamaño de la población, las condiciones socioeconómicas, etc. Entonces, el organismo, pues, lo que pretende es contribuir a acercar lo que está sucediendo en el resto de la región, donde tenemos, pues, muchos elementos de identidad cultural y tradiciones, el propio idioma, etc. Y, bueno, además, la organización, como bien lo dice su nombre, de Estados Iberoamericanos, de la educación, la cultura y la ciencia, tiene una vocación educativa muy especial. ¿Qué otros proyectos tienen ustedes organizando sobre educación? Bueno, hay una buena cantidad de proyectos, hay algunos proyectos que son específicamente para toda la región en particular y otros que son ya muy individuales por cada país. La organización cuenta con un documento que se conoce como metas educativas al año 2021. Estas metas, pues, en realidad, pues, son como el mapa de ruta hacia dónde pueden acercarse los distintos países con respecto. Las 11 metas son desde educación inicial, educación básica, la participación de los padres de familia, educación cercana a la actividad productiva, contribuir para la cuestión de alfabetización, educación superior. Entonces, pues, todos estos aspectos tienen que ver con distintas realidades y simplemente lo que señala la organización es un mapa de ruta para que cada país defina sus propias estrategias, pueda ir acercándose al cumplimiento de cada uno de estos elementos y, pues, de alguna manera, contribuir al mejoramiento de la sociedad iberoamericana, que es nuestra intención. Claro, ¿lográn de retos en materia educativa para la región desde la perspectiva de la Organización de Estados Iberoamericanos? Pues, mira, son muchos, muy variados. Mencionaría solamente algunos, pero todavía no está resuelto el problema del analfabetismo. Todavía hay algunos lugares en donde no se ha erradicado eso. Tampoco se ha dado la importancia a la educación inicial de los primeros años y que eso, pues, tiene una repercusión en el futuro. Lo mismo el uso de las tecnologías de información y comunicación en la parte pedagógica, la vinculación con el medio laboral, o sea, una formación técnico-profesional o una modalidad dual que ahora se conoce en varias regiones del mundo, de poder tener práctica previa a la incorporación del mercado laboral. Hay, pues, una gama de retos en los que todavía la región y ustedes, pues, también tendrán información de algunos países y de otros. Sí, claro. En donde todavía no se ha podido homologar por lo menos un nivel de calidad en los modelos educativos. Que en el caso de México, bueno, hay esta intención, hay esta decisión de política pública y lo importante es que se mantenga este esfuerzo a lo largo del tiempo. Sin duda alguna. Y, bueno, precisamente porque la educación es uno de los pilares fundamentales, sobre todo en países como los nuestros, para poder continuar en las vías del desarrollo. Totalmente de acuerdo. Y aquí, volviendo un poco al aspecto internacional, hay que tomar en cuenta también algunos planteamientos que ha hecho la propia UNESCO y que recientemente están planteados. Primero estuvieron los objetivos del milenio, ahora ya están también complementados con los objetivos del desarrollo sostenible. Y uno de los objetivos del desarrollo sostenible es justamente el número cuatro, que es calidad de la educación. Y calidad de la educación, que es algo transversal. Todo esto, los demás objetivos del desarrollo sostenible, no se harán posibles de alcanzar si no hay una educación de calidad a lo largo de todos los procesos. Para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre, para problemas de medio ambiente, para la salud, etc. Si no hay educación, yo diría que la educación es la columna vertebral de cualquier desarrollo, de cualquier sociedad de Iberoamérica y del mundo. Pero vamos por el camino correcto. Yo creo que aquí, en el caso de México, hay esta intención, hay estos planteamientos que ya son muy sólidos. Es algo, y lo han mencionado en distintas ocasiones el Secretario de Educación, no es algo que va a dar frutos mañana, es una inversión, es algo que hay que esperar. Es como cualquier cuestión que se entra al horno y hay que esperar a que se cocine. Y eso requiere tiempo, pero sí hay que mantener el paso. Entonces, yo le veo como un referente para la región iberoamericana, pues muy interesante para poder tenerlo en la mira de los otros países y que podamos todos complementar a esta sociedad justa, democrática y equitativa. Y para hablar precisamente de estas sociedades justas y democráticas, le agradezco mucho su presencia, su asistencia con nosotros, director Arturo Velásquez, de la Organización de Estados Iberoamericanos, por darnos esta visión de la organización. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y precisamente vamos ahora, hablando de la cooperación, a estas cápsulas especiales que está presentando la Secretaría General Iberoamericana. La Secretaría General Iberoamericana. La Secretaría General Iberoamericana. Esta es la cápsula que presenta la Secretaría General Iberoamericana como parte de su campaña Diferentemente Iguales. Pero en otro lugar del Museo de Antropología está lista ya nuestra compañera Laura Garciandía con la cooperación de la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas. Ate. Amigos de Iberoamérica, es un placer saludarlos el día de hoy desde el exterior del Museo de Antropología, el legendario Museo de Antropología que descansa en el hermoso bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Hoy les quiero contar que el Festival Internacional Cervantino es un acontecimiento emblemático para el mundo y que este año celebra su edición 2017, que durante 45 años ha convertido a Guanajuato en la cuna artística de México por el mes de octubre. y recibe a los principales artistas de las más variadas disciplinas del arte y la cultura del mundo. En medio de la Fiesta del Espíritu, uno de los museos de Guanajuato vinculados a la obra de Miguel de Cervantes cumple tres décadas de existencia. Se trata del Museo Iconográfico del Quijote fundado por el coleccionista Eulalio Ferrer. El acervo del MIG está conformado por obra de grandes artistas como Pedro Coronel, Carlos Mérida, Raúl Anguiano y Rufino Tamayo. Hay artistas que nosotros les decimos que son fundadores, artistas fundadores del museo. Es decir, que en algún momento tuvieron una relación muy cercana a don Eulalio Ferrer y gracias a él se tiene esta colección. En este sitio todo gira en torno a la efigie de Cervantes, el Quijote y el Pensamiento Cervantino. Cada año la colección se enriquece con la adquisición de dos nuevas piezas, lo que ha rebasado la capacidad del recinto. Ubicado a un costado de la plazuela de San Francisco, el museo se ha consolidado como un centro cultural en el que se presentan conciertos, exposiciones, coloquios, lecturas y cine. En el marco del programa 45 del Cervantino, el MIG presenta un par de muestras temporales dedicadas a Manuel Felguérez y José Luis Cuevas. En recintos cerrados y al aire libre, público de todo el mundo disfruta del privilegio del canto, el baile y cualquier arte escénica y cultural en torno a la vida y obra de Miguel de Cervantes. Con talento de los más importantes artistas nacionales e internacionales, como epicentro de Guanajuato es la capital cultural de todas las geografías de Iberoamérica. Muchas gracias a la Televisión Educativa de México. Y bueno, pues ahí está esta cápsula presentada por la Televisión Educativa de México y Ana Cris, ¿dónde estaba en este esplendoroso lugar donde precisamente también la cultura es una fiesta? Pues estaba precisamente en Guanajuato, en una de las fiestas culturales más grandes de nuestra región que es el Festival Cervantino y bueno, pues muchísimos actores principales de la cultura de nuestra región. Y muchos jóvenes, seguramente ha sido una que otra vez por allá. Así es, una gran fiesta de la cultura. Imperdible para los mexicanos. Pues así es, Ana Cris. Y bueno, estamos llegando ya a la parte final de este programa especial desde el Museo de Antropología y bueno, pues les tenemos precisamente la agenda del día de mañana para que no se la pierdan. Les recuerdo que estaremos transmitiendo vía streaming. Día 2 del simposio Modelo Educativo 2017. Por la mañana se dictará una conferencia magistral sobre gestión escolar, seguida de una sesión de preguntas por parte de los asistentes respecto al tema. Posteriormente, se realizará una mesa de diálogo con el título Visión Iberoamericana. Los presentes también podrán realizar cuestionamientos tras ella. Ya por la tarde se dictará la conferencia magistral Reforma Curricular y se realizarán las mesas de diálogo Voz, Visión y Retos de Implementación, así como Gobernanza del Sistema Educativo. Se cierra la jornada con la conferencia magistral Trayecto, Recorrido y Prospectiva de la Reforma Educativa. Bueno, pues ahí está esta interesante agenda del día de mañana. No se la pierdan. Nosotros, por supuesto, estaremos transmitiendo también en vivo, ya en otro escenario, puesto que aquí en este escenario se estarán dando a conocer las distintas conferencias, los distintos diálogos, pero les tendremos, por supuesto, todos los detalles. Nos vemos mañana. Ana Cris. Así es, Omar. Los esperamos mañana desde aquí mismo, desde el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, en el corazón de la Ciudad de México, en este simposio Modelo Educativo 2017, hacer posible la reforma curricular, liderazgo, gestión escolar y gobernanza. Mientras tanto, nos despedimos y nos vemos mañana en Iberoamérica al día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!